El pasado domingo se celebró en Guillena la novena edición de carrera por montaña Ruta del Agua El Gergal, que organiza el Club Deportivo Local Hijos del Viento, junto con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Guillena y la Federación Andaluza de Montañismo. Una actividad deportiva con más de 500 participantes, conformada por tres pruebas que se han desarrollado por conocidos parajes del municipio, uniendo así deporte con naturaleza. He sido atleta toda mi vida y quiero seguir corriendo y me da la oportunidad de correr, conocer gente y estar en contacto con la naturaleza, que es lo que más me gusta. Hace poco me metí en el mundillo por mi compañero Guamba. Este es mi tercer trail, la verdad que es la primera que vengo y es muy bonito. Aconseja a todo el mundo que se apunte porque es mucho. La prueba principal fue un trail de 28 kilómetros con un desnivel positivo de unos 1.000 metros, cuyos participantes tenían prevista la salida a las 9 de la mañana desde el pabellón Cristian Hernández. Media hora más tarde daba comienzo la segunda prueba, de 200 metros positivos y 14 kilómetros de distancia. También en esta franja se iniciaba la marcha de senderismo. Durante el recorrido y hasta la finalización del mismo, todos los participantes destacaron la organización de la actividad, con especial mención al Club Hijos del Viento, por la labor que realiza en este tipo de eventos. La verdad que muy contento con la organización de la carrera. Me gusta mucho el ambiente que genera. La verdad que organizar por un buen club. Los Hijos del Viento es un club top, que se preocupa por el corredor y de aquí nuestro agradecimiento porque nos tienen muy bien cuidados a los corredores y atendidos. Y tienen pequeños detalles, tipo fotos, tipo acompañamiento de la carrera, los avitallamientos, que son detalles diferenciadores en la carrera. La organización genial, el recorrido es muy bonito, o sea, es muy divertido y se puede hacer. Muy guay, muy guay. Cada año un gran número de corredores de diversas provincias y clubes se dan cita en la localidad para disfrutar de este evento deportivo, que se ha convertido en uno de los más importantes de la temporada, ya que la Prueba Reina puntúa para la sexta Copa de Carrera por Montaña de Sevilla y para el Campeonato de Sevilla de Clubes de Carrera por Montaña de este año. Esto es una maravilla, para el pueblo le da mucha riqueza al pueblo, que venga gente de todas partes, está bien. Tras terminar todas las pruebas, los corredores llegaron al pabellón deportivo para recibir sus trofeos de la mano del alcalde Lorenzo Medina y del concejal de deportes Manolo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!